Hermosa tirana De cara preciosa De boca explicita Cuerpo de mujer Llegaste a mi vida Cuando me encontraba Triste y abatido Por otro querer Cabello de amores Con una esperanza De que tu algún día Fueras mi querer Y ahora que eres mi amor Y mi vida Hermosa tirana Siempre te amaré Y así suena Y así suena Me hacía sufrir Pero con el tiempo Tú me diste cuenta Que sólo quería Que fueras feliz Música Música Te abriré yo de amores Con una esperanza De que tú algún día Fueras mi querer Y ahora que eres Mi amor y mi vida Hermosa tirana Siempre te amaré